Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé A mí esta culpa me pesa No se me sale la cabeza Le rompí el coro a una princesa Se me fue la mano en esa, perdóname Baby, lo siento, no miento Sé que te fallé Hago el intento y Dios quiera te dé Pa' volver quizás el tiempo te sane Bebé, tengo fe de que te recuperaré Mala, mala Mala mía, bebé Y mala, mala Fue mía, perdóname Ya no quiero explicaciones Ni que ruegue, ni que llore Sabía que el hombre mentía Tú eres de los peores Date cuenta que pa' ti ya no existo Que te perdone Cristo Ya no seas mala No es culpa mía que tú no la tengas clara Yo no soy mala Si te tú la reto a dedos, falta Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Eh, eh, eh Eh, eh Perdón de que sí por travieso Perdí la carne buscando hueso Ahora tú no estás en gente Tú no andás en eso Sigo ratón pero sin el queso Ma' dime que es mentira, que es mentira Ya no está pa' mí Sí, fui un cabrón pero ya pasó Baby, teme compasión Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Qué pena Farro Edwin Lama Perdóname, bebé Factoria Panama Music Dicen los K4 Carbon Fiber Music Noticias de la C4 Noticias de la C4 Nuestra C4 Las C4 Los K3 Las C4 Dos K4